Actualmente, todos los estados del planeta se encuentran en una negociación hacia un acuerdo internacional sobre contaminación por plástico. Este es un acuerdo multilateral medioambiental histórico. Se ha considerado que es el paso siguiente después del acuerdo o marco con respecto a cambio climático y es una oportunidad enorme para regular todo el ciclo de vida o el ciclo de vida completo de los materiales plásticos, que comienza con la extracción del gas, del petróleo y el campo. Todas fuentes altísimas o enormes de gases de efecto invernadero y otros males para el planeta y específicamente ponen en riesgo las condiciones mismas de sobrevivencia para los seres humanos. El tratado deberá abordarlo de forma integral. El problema de la contaminación de plástico es un problema que pasa por derechos humanos de las personas más vulnerables, principalmente un problema que pasa también por contaminación a lo largo de todo este ciclo de vida. Al nivel de la extracción, se contaminan las comunidades cercanas a las plantas. A nivel de uso, es un uso intensivo de sustancias químicas, muchas de estas miles peligrosas para el ser humano. Y por tanto, es fundamental que antes de hablar de medidas para la gestión de la mejor gestión de los residuos de los plásticos, debemos ordenar antes cuáles plásticos son reciclables, cuáles plásticos no son tóxicos, y ir eliminando todo aquello que genera un grave problema para los derechos humanos de las personas, para la salud específicamente de las personas y del ambiente. Algunos ejemplos de estas medidas que podrán incorporarse, por ejemplo, en el tema de redes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas, o pesca fantasma, será la obligación de mejorar los diseños y desarrollo de la innovación de estas redes de pesca y de estos aparejos que permitan a las personas pescadoras y a las comunidades que son de las más vulnerables en el mundo pescar de una forma más sustentable, de una forma más sostenible, sin que se ponga en riesgo su propia vida. También es una oportunidad enorme para implementar medidas a nivel del mejor uso a través de la capacitación, de la transferencia de tecnología e innovación entre los estados, del mejor uso de las redes ya existentes. También la oportunidad de innovar con nuevos materiales que permita ir disminuyendo el uso intensivo de plásticos en la producción de artes, redes, aparejos y otros relacionados a la pesca. Este es un elemento, un tema específico dentro de la negociación que definitivamente deberá abordarse con todo o a través de todo el ciclo de vida, porque insistimos desde Fundación Mar Viva y desde Galles, una regulación global, novedosa, histórica, que solo se enfoque al final o en una parte muy pequeña, el problema sería una enorme pérdida de tiempo y de recursos. Estamos ante una oportunidad histórica y esperamos que los estados, principalmente los estados de América Latina, que tienen una sensibilidad enorme de manera positiva sobre este tema, puedan avanzar hacia un acuerdo internacional sobre contaminación por plásticos que regule todo el ciclo de vida de este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!